Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de artritis séptica. Así se denomina. Es la artritis séptica una infección de una articulación causada esta infección por, pueden ser bacterias, virus, también puede ser hongos, puede ser una infección fúngica. Se caracteriza por una inflamación intensa. Cuidado con esto. Es una inflamación intensa que puede dañar rápidamente el cartílago, incluso el hueso, ahí en la articulación afectada. Algunos síntomas hay que mencionarlos, los más comunes. Hay dolor agudo, ahí en la articulación, este dolor agudo empeora cuando uno se pone en movimiento, mueve la articulación y entonces el dolor es bastante severo. Hay hinchazón y enrojecimiento alrededor de la articulación que está infectada. Puede llegar a tener fiebre o escalofrío. La persona, hay calor en la zona afectada, uno lo toca y se siente ese calorcito, ¿no?, de inflamación. Estamos limitados con nuestro movimiento cuando tenemos una artritis séptica o sea infección de una articulación. ¿Eso se debe qué? Pues al dolor, ¿no?, a la inflamación misma que no nos deja movernos. El dolor es intenso, es repentino, ¿eh?, ahí en la articulación afectada. La hinchazón también es notable, probablemente un aumento muy visible del tamaño de la articulación. Se ve gorda, ¿no?, hinchada, tumefacta. Hay enrojecimiento y hay calor. Ahí exactamente en la piel que cubre la articulación. Eso nos está señalando que hay una inflamación. Hay una sensibilidad extrema al tacto. Incluso con un ligero roce puede ser muy doloroso. Hay sensación de malestar general que incluye fatiga. Uno se siente muy fatigado, muy debilitado. También se acumula líquido en la articulación. Se denomina derrame articular. Hay una mancha enrojecida, ¿no?, a veces ennegrecida. Y luego para caminar uno no soporta su peso. Al caminar uno lo hace con dolor. Especialmente si está la infección en una articulación de carga, como puede ser la cadera o la rodilla o el tobillo. Ya uno camina con dolor, camina con dificultad. Hay calor local intenso, ¿sí? La articulación puede sentirse mucho más caliente al tacto en comparación con el área circundante. Puede aparecer eritema cutáneo alrededor de las articulaciones. O sea, la piel, cuando decimos eritema cutáneo, nos referimos a cuando la piel se ve terza, brillante, ¿sí? Porque está muy inflamada. También hay esa apariencia enferma, ¿no? Los pacientes pueden mostrar signos de enfermedad. Son signos generales de la enfermedad. O sea, mi apariencia va a ser de estar muy pálido, estar muy sudoroso. También pueden inflamarse los ganglios linfáticos, los que están cercanos a la articulación afectada. Sí, porque puede la infección propagarse a los tejidos circundantes. Hay crepitación o hay ruidos inusuales al mover la articulación. Se pueden percibir sonidos al intentar mover la articulación. Decimos truena, como si arrugaramos papel celofán, ¿no? A eso le llama crepitación, ese tipo de ruido, crepita, ¿no? Hay una mala alineación de la articulación o de la articulación de la cual estamos platicando que está inflamada, que está infectada. Porque la inflamación, cuando es severa, puede causar una mala posición o deformidad temporal de la articulación. Se tuerce, ¿no? Se engarruña. También la persona experimenta pérdida de apetito, pérdida de peso. Es una manifestación general de la infección en curso. Cuando la articulación está inflamada, ¿también qué pasa? Hay escalofríos intensos. Si aparte de que hay fiebre alta, hay escalofríos intensos, lo cual nos está avisando que hay una infección severa. También hay dificultad para usar la articulación afectada en nuestras actividades rutinales o diarias. O sea, va a tener problemas para caminar, puede ser para tomar objetos o cualquier movimiento específico. Eso depende, ¿no? De la articulación que esté afectada o involucrada. Bueno, estamos platicando de artritis séptica. A referirse de manera coloquial a lo que es la artritis séptica, ¿qué expresiones podríamos utilizar? Pues diríamos que es una infección en la articulación, es una infección articular, es una artritis que está infectada. O sea, hay una inflamación por infección ahí en la articulación. Pudiéramos también decir articulación con pus, porque cuando está infectada, pues sí hay pus. Entonces se me inflama mi articulación por infección y puede haber pus. Eso es lo que significa artritis séptica. También hay que ver las causas, ¿no? Para que podamos elaborar bien la formulación. La causa, o las causas, más bien son varias. Las causas de la artritis séptica o articulación inflamada por infección. Se deben principalmente a la entrada de microorganismos, entrada a la articulación. Pudiera ser una infección bacteriana, vamos a ver, vamos a deshuesar la expresión, ¿no? Para identificarla plenamente. Puede ser una infección bacteriana. Esas, las bacterias, son la causa más común, especialmente cual, el Staphylococcus aureus. También se incluyen cepas resistentes, como el Streptococcus. Ahora, puede deberse a lesiones o heridas abiertas. Algún corte, algún pinchazo, o también pudiera ser alguna cirugía cercana a la articulación. Eso puede permitir que los microorganismos ingresen al espacio articular. Bueno, uno no se cuida bien una cirugía, permite la penetración de gérmenes que están infectando. Puede ser también por inyecciones en la articulación. Algún procedimiento, ¿no? En el cual, inyección de esteroides, por ejemplo, en la articulación. La inyección, si no se hace con mucho cuidado y con higiene. La misma infección puede introducir bacterias, si no se realizan en condiciones estériles. Este tipo de procedimientos. También se debe, puede deber a infecciones en otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, pueden ser infecciones bacterianas en la piel, en el tracto urinario. O hasta puede ser en los pulmones. Pero luego se diseminan por el torrente sanguíneo hasta llegar a las articulaciones. Utilizan esta vía. Algunos gérmenes, principalmente las bacterias, a través de la sangre. Pues llegan también a las articulaciones. Es la diseminación de un gérmen a través de la sangre. Ahora, también puede ser un sistema inmunológico debilitado. Hay personas con sistemas inmunitarios debilitados. Puede ser por condiciones como diabetes, VIH. O bien hay personas que por la necesidad del tratamiento alopático, claro. Usan medicamentos inmunosupresores. Pues sí, ya sin defensas, son más susceptibles a infecciones. Puede también haber una artritis preexistente. Personas con condiciones como la artritis reumatoidea. U osteoartritis tienen mayor riesgo debido a las articulaciones ya dañadas o inflamadas. Ya están dañadas, no lo atendimos, lo dejamos pasar, lo dejamos para después. A veces hay procedimientos quirúrgicos ortopédicos. Que son cirugías en las articulaciones, como pueden ser reemplazos articulares. Bueno, si no tienen debido cuidado, puede ser una vía de entrada para las infecciones. Algunas personas, ¿verdad? Usan drogas intravenosas. Sí, generalmente ilegales. El uso de agujas contaminadas. O sea, se la prestan entre ellos, ¿no? Los que se drogan, pues, se agrupan, ¿no? Y luego se van prestando la jeringuilla. Bueno, hasta la vez, bueno, no tienen cuidado, ¿no? Por ahí la dejan botada. Bueno, eso puede introducir bacterias en el torrente sanguíneo. Y de ahí a las articulaciones, vía libre. Pueden ser mordeduras de animales. Ojo, también hay mordeduras humanas. A lo mejor de juego, a lo mejor de broma. O a lo mejor de enojo. Una mordedura, sea de animales, sea de personas. O sea, las humanas. Pueden introducir bacterias directamente en la articulación. O también en los tejidos circundantes. Y ahí ya tenemos una situación muy comprometida. Ahora, hay, por ejemplo, otras causas. Que pueden ocasionar la artritis séptica. O articulación inflamada por infección. Pudiera ser, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. Algunas infecciones como la gonorrea, por ejemplo. Es causa común de artritis séptica. En este caso, especialmente en adultos jóvenes. Puede haber infecciones virales o fúngicas. Son menos comunes que las bacterianas, ¿no? Pero bueno, sí hay. O por hongos. Y eso infecta las articulaciones. Muchas de las veces se debe a infección en prótesis articulares. La persona con articulaciones artificiales. Prótesis, ¿no? Tienen un riesgo aumentado de desarrollar infecciones en estas áreas. Puede ser una transmisión hematógena, que se dice, ¿no? Microrganismos que viajan a través de la sangre desde infecciones distantes, ¿no? Pues pueden instalarse en articulaciones, especialmente en menores y en personas de edad. Decíamos de las enfermedades crónicas subyacentes. Condiciones como una enfermedad hepática. Una insuficiencia renal. Algún trastorno hematológico relacionado con la sangre. Pues incrementan el riesgo de alguna infección articular. Puede deberse así mismo a malnutrición o condiciones de salud muy debilitadas a la persona. Un estado nutricional deficiente así mismo puede debilitar al sistema inmunológico. Hace que el cuerpo, esta circunstancia, hace que el cuerpo sea más susceptible a infecciones. Prácticas de tatuarse, ¿no? O prácticas de acupuntura no higiénicas, o sea, improvisadas, ¿no? Bueno, tienen más cuidado ellos, pero los que hacen tatuajes, desde luego que no. No es lo mismo, ¿no? Entonces, gente que trabaja con agujas no esterizadas puede introducir infecciones en las articulaciones. A veces la persona viaja, ¿no? Se expone en áreas endémicas de enfermedades específicas. Son viajes a áreas con enfermedades infecciosas endémicas, o sea, propias de allá, ¿no? Pero pueden incrementar el riesgo de infecciones que atacan las articulaciones. También hay la situación de tratamientos invasivos o manipulaciones ortopédicas repetitivas. Es manipulación frecuente, ¿no? Como la artrosentesis, o sea, cuando extraen líquido articular. Si no se hacen con técnicas estériles puede introducir microorganismos en las articulaciones. Es muy delicado eso. Bueno, pues esa es la situación. Aquí el punto a resolver, o sea, atender el padecimiento, frenarlo. Porque de lo contrario hay disturbios que ocasionan el padecimiento mientras está activo. Mientras está la circunstancia ahí. La artritis séptica, que es nuestro tema, o articulación inflamada por infección, puede causar disturbios y complicaciones. Tanto a nivel articular, o sea, ahí mismo está la articulación. Pero también a nivel sistémico, o sea, a nivel varios sistemas. Un punto importante puede provocar la destrucción de cartílago. No solamente de cartílago, sino también de hueso articular. La infección causa una rápida degradación del cartílago y el hueso. Eso nos puede llevar a deformidades permanentes. O a perder la función de locomoción. O sea, ya no poder utilizar, ¿verdad? La articulación. Entonces, pues nos quedamos espásticos. No lo movemos más que con dolor o con deficiencia. A veces ya no se puede. Bueno, vamos al corte y regresamos. Estamos platicando en el tema de hoy acerca de la artritis séptica, que es cuando la articulación está inflamada por infección. Y estamos mencionando qué tipo de disturbios está ocasionando el tener ese padecimiento sin desactivar, ¿no? Qué complicaciones nos ocasiona, nos acarrea. Bueno, hay un absceso, a veces sucede, ¿no? Que aparecen los abscesos articulares o periarticulares. Que es la acumulación de pus en la articulación. O puede ser alrededor de ella. Alrededor de ella pueden formarse abscesos dolorosos que requieren drenaje, ¿no? Que si no duelen mucho. También se platica acerca de, como consecuencia, la sepsis. O lo que llaman choque séptico. Quiere decir que la infección puede diseminarse al torrente sanguíneo. Causa una respuesta inflamatoria grave que puede poner en peligro la vida. Ya se diseminó por todas partes la infección y entonces sí nos pone en riesgo mortal. También hay riesgo de una trombosis venosa profunda. O sea, al estar inmóvil, ¿no? Con la articulación, o sea, la inmovilidad prolongada de la articulación afectada, aumenta el riesgo de formación de coágulos sanguíneos en las venas profundas. Eso puede ser una situación de bastante gravedad. Se taponean las venas. Se les hace un émbolo. Un taponamiento severo. Bueno, también la diseminación a tejidos blandos adyacentes es otra consecuencia. Porque la infección puede extenderse a músculos, a tendones y piel. Lo que está acercando a la articulación afectada, eso empeora la inflamación. También puede ocurrir un daño nervioso. La inflamación severa puede comprimir los nervios cercanos, provocando dolor neuropático o pérdida de sensibilidad en la zona. También puede la persona padecer, si no se atiende, una artritis crónica post-infecciosa. O sea, que después de la resolución de la infección, o sea, yo ya lo resolví. Qué bien, diría yo, ¿no? Pero algunas personas pueden desarrollar otro estado de artritis. La artritis crónica en la articulación afectada. O sea, finalmente no lo resolví. O pueden aparecerme fístulas cutáneas. Y en casos severos, el pus puede drenar espontáneamente a través de la piel. Crea una conexión anormal. A eso le llama fístula. O sea, un drenaje, un tubo, una salida anormal. Y por ahí empieza a drenar pus. O puede la persona padecer anquilosis. O sea, cuando pierde cartílago, el daño es muy severo. Eso nos puede llevar a la fusión de los huesos en la articulación. O sea, que se queden pegados. Eso resulta en inmovilidad permanente. Es decir, que mejor vamos a tener el padecimiento. Por suerte, hay muchísimas plantas que son para resolver esta situación de manera eficiente y certera. Muy bien, pues vamos a recibir a nuestro invitado especial, Gregorio Rodríguez. Es un destacado experto en plantas con acciones terapéuticas medicinales. Es ya muy conocido por su profundo conocimiento en medicina tradicional y también en formulaciones magistrales. Sí, su experiencia abarca la resolución de padecimientos crónicos y difíciles. Siempre ofreciendo soluciones innovadoras basadas en la sabiduría ancestral y el poder curativo de las plantas. Restaurando la salud y el bienestar integral. ¿Qué más podemos pedir? Está con nosotros, es nuestro invitado el día de hoy. Adelante y bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Claro que sí, maestro. Vamos a platicar, pues, acerca de qué suplementos podemos nosotros adquirir para atender principalmente, como lo estamos platicando, las articulaciones. Pero, sin embargo, también tomando en cuenta que hay que fortalecer los huesos y los músculos para poder estar completamente, por decirlo así, blindados. El día de hoy, quiero que se imaginen ustedes cómo es que al moverse, sus articulaciones van a trabajar en perfecta sincronía. Ya sea cuando usted camina, corre o simplemente cuando nos estiramos, el cartílago juega un papel clave. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando este tejido se desgasta. Ya platicaba el maestro de que hay un desgaste de cartílago también por problemas infecciosos que pueden dañar al cuerpo. Es ahí donde nuestro suplemento, pues, puede entrar en acción la glucosamina. Fíjese bien, la glucosamina es una sustancia fundamental para la formación de cartílago. Imagínese usted una almohadilla que protege sus articulaciones o una capa que permite el suave movimiento de sus articulaciones. Y esto, pues, nos ayuda precisamente a que no haya un roce de hueso con hueso. Por ejemplo, la rodilla es una articulación, ¿sí? Y esa articulación tiene su cartílago que le permite, pues, el movimiento saludable, por decirlo así. Con el paso del tiempo, debido a ciertas condiciones, como por ejemplo, lo que mencionaba el maestro, la artritis o la osteoartritis, que ya es no solamente la inflamación de la articulación, sino también el deterioro del cartílago, cuando la persona ya sufre de dolor, de inflamación y de rigidez. Bien, les platico esto porque de acuerdo a diversos estudios que han demostrado que la glucosamina puede ayudar a reducir el dolor, puede ayudar a mejorar la movilidad en personas que sufren de sus articulaciones. El uso regular de la glucosamina ofrece un alivio gradual, proporcionando a las articulaciones lo necesario para repararse y fortalecerse. Ahora bien, la glucosamina también es muy importante para nutrir y reparar el cartílago, permitiendo que el movimiento sea suave y natural. Tomarlo de manera regular nos va a ayudar, como ya lo mencionamos, a reducir el dolor y la inflamación, nos va a ayudar a prevenir el desgaste, también nos va a apoyar a mejorar la movilidad e incluso la flexibilidad para que usted se pueda mover sin esfuerzo correctamente. Las articulaciones fuertes y saludables, aunque pasen los años, ¿verdad? Este suplemento, que es la glucosamina, es ideal también para deportistas o atletas, personas que someten a su cuerpo a situaciones de mucho esfuerzo y que simplemente, bueno, pues quieren prevenir problemas en el futuro. Hay que recordar que también los deportes donde se hacen repeticiones con peso excesivas pueden ir desgastando las rodillas, las muñecas, las caderas, la cadera, perdón, y por eso es que se debe tomar la glucosamina. Si a usted le duele cuando se mueve su cuerpo, le duelen sus rodillas, pues la glucosamina va a ser un aliado, pues, importante para usted. Sin embargo, es bien importante saber que con el paso del tiempo es natural su desgaste y puede generar incomodidad en varias partes del cuerpo. Pero no te preocupes, la glucosamina está aquí para ayudarte. Además, sabemos que cuidar las articulaciones es fundamental, pero también es, como lo mencioné en un principio, importante proteger los huesos y los músculos. Por eso, también le sugiero que se informe de suplementos que tienen calcio y vitamina D, para que se maximicen los resultados. Así, de esta manera, logramos fortalecer también los huesos y los músculos. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico a donde es que vamos a enviar la fórmula una vez que ya esté elaborada. Digo, para que no haya tardanzas y mandarla rápido. Por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página, para que usted, cuando visite nuestra página, usted tenga a su disposición las fórmulas. Con la ventaja de que en la página usted puede reenviar a alguien, alguna que necesite y que no tenga. O bien puede usted adquirir la fórmula que requiera para usted o para los suyos a través de la tienda en línea y que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve, con la gran ventaja de que no tiene que pagar el envío, no tiene que pagar el frete, o sea, conviene. Le doy la dirección entonces para que visite la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify o a través de iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. No se le olvide, La Voz del Ángel de Tu Salud. O bien puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet con ex, antes Twitter, es arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel, o también puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México, el Ángel de Tu Salud México, o bien puede ver el contenido en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX, el Ángel de Tu Salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa está ubicada, la nueva dirección es Avenida Tláhuac, número 19, Colonia Los Cipreses, casi esquina con emite Ixtapalapa y a un lado de Comex, a pocos pasos de la estación del metro a Tlalilco, correspondencia de la línea 8 y la línea 12. La alcaldía es Ixtapalapa. Anotamos teléfono para informes. 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. ¿Dónde está el paradero de los microbuses que van a Minerva? Ahí está el establecimiento. Tiene la Villa Ciudad de México, la Villa Ciudad de México. Está en la calle Garrido, número 203, en la ubicación. Calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación de Metrobús Estación Garrido, y a una cuadra de la estación de Metrobús Estación Villa Basílica. Anotamos teléfono para informes 55 15 49 00 61. 55 15 49 00 61. Tiene en el pasaje Catedral Ciudad de México. Está ubicada en la República de Guatemala, número 10, interior 122, subiendo primer piso junto al elevador, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como decía, atrás de la Catedral Metropolitana. Anote teléfono 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44, metro cercano, metro Zócalo. Tienda en Chalco, Chalco Estado de México. La tienda está ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC, Chalco de Díaz Covarrubias. Estado de México, teléfono 55 59 82 73 72. Dirección de tienda en Texcoco, de nuestro patrocinador en Texcoco, Estado de México. Tienda ubicada Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México. El teléfono, 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en Naucalpan, esto es en el Estado de México, Naucalpan, San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. La dirección de la tienda es la avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos teléfono 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Sí, son las direcciones de nuestros patrocinadores, son sus datos. Momento ya entonces de elaborar nuestra fórmula, fórmula del día, fórmula general, que es para atender artritis séptica o articulación inflamada por infección. La artritis séptica o articulación inflamada por infección es una condición seria, ¿no?, severa, en la que una infección por bacterias, virus u hongos invade, penetra una articulación y causa una inflamación intensa, un dolor repentino y severo. También provoca hinchazón, enrojecimiento, calor también en la articulación afectada. La fiebre y los escalofríos son comunes. El movimiento de la articulación se vuelve muy limitado, debido a que duele. Y la zona se vuelve extremadamente sensible al tacto. Hay destrucción de cartílago y de hueso, si no nos atendemos. La situación se puede comprometer bastante. Imagínense, hay destrucción de hueso y de cartílago. Vamos a elaborar ya la fórmula. Vamos anotando entonces. Manso, raíz, té negro mexicano, guayacán amarillo, hualichi, té, seri, clavellina amarilla. Nuevamente, manso, raíz, o sea, raíz del manso. Té negro mexicano, guayacán amarillo, hualichi, té, seri, clavellina amarilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. De la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso y ahí donde está la inflamación podemos aplicar compresas. Esas se hacen con un trapo absorbente, ¿no? Como una toalla facial o para manos, esas pequeñas. Hacemos un té por separado y estando caliente el té, sin camarnos, mojamos la toallita y colocamos exactamente esa inflamación. Claro, esto no es suficiente. También tenemos que tomarlo porque hay infección para ayudarnos por fuera. Pero al interior es muy importante que también se tenga el tratamiento. Cápsulas, entonces, ahora. Foti, gaba con betacaroteno, pasto de trigo, glucosamina. Nuevamente, foti, gaba con betacaroteno, pasto de trigo, glucosamina. De estas cápsulas, tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional, suplemento coadyuvante del sistema inmune y de esta fórmula es el elixir que contiene noni. El elixir que contiene noni y su clave es 1807. 1807, clave 1807, elixir con noni. Se toma un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasitos dosificadores, uno en la mañana de levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. No se les olvide que hay que manejar una higiene adecuada, hay que mantener una buena higiene personal y también cuando hay heridas, pues mantenerlas bien higienizadas, bien limpias. Hay que lavarse las manos regularmente y limpiar las heridas con cuidado, para evitar infecciones. Si es muy importante el cuidado de las heridas, hay que tratar de atender cualquier corte, raspadura o lesión en la piel de manera correcta y adecuada, aplicando antisépticos o cubriendo con vendajes limpios. Hay que estar al pendiente de que se use el equipo médico esterilizado. Si, a veces no es necesario, pues no está de más. Asegurarse de que cualquier procedimiento médico como inyecciones o cirugías se realice con equipos estériles en un ambiente limpio. Muy importante la limpieza es el lugar donde hay que aplicarse ese tipo de tratamientos o de cirugías. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de ese tipo de artritis infecciosa, artritis séptica. Bien, ahora vamos ya a dar respuesta a las personas que nos llaman vía telefónica para solicitar su fórmula. Iniciamos y lo hacemos con gusto. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Juana Chagoya Tapia. Adelante, te escucho. Tengo 48 años. Sí. Peso 75 kilos. Sí. Mido 1.45. Bien, ¿qué tienes ahora? Dime. Tengo varices. Sí. Me arden los ojos. Me arden los ojos. Me estiman las articulaciones. Sí. Tengo manchitas que hace ese es claro en las manos, pero mi mayor problema es una inflamación que tengo atrás de la oreja, del lado izquierdo, como un limón duro. Sí. De repente me duele y de repente se me pone caliente. Sí. ¿Qué más? Nada más. Bueno. ¿Desde cuándo tienes ese abultamiento atrás de la oreja? Ya tienen como unos 6 o 7 años. ¿Está blandito o está aguado? No, está duro. ¿Está duro? ¿No duele? ¿No se hincha? Sí, se hincha. Últimamente se me ha estado inflamando más. De repente se disfixan y de repente se infla como un globito que lo infla hasta el tope y así queda. Ah, bueno. Bien, ya lo entendí. Vamos haciendo la fórmula entonces. Para eso utilizamos lo siguiente. Utilizamos fenogreco. Luego albahaca común. Albahaca también. Azafrán. Azafrán es raíz, ¿eh? Raíz de China no puede faltar, claro. Otra más. Bálsamo del Perú. Ahora voy a mencionar la fórmula de nuevo. Utilizamos lo siguiente. Feno greco, albahaca, albajaque también. Azafrán raíz, raíz de China, bálsamo del Perú. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se va a tomar como agua de uso. Pero también te puedes poner compresas ahí, en el abultamiento. O sea, mojamos un trapito que sea absorbente. Y lo colocamos estando caliente el té, sin quemar siempre. Y lo dejas ahí 10 minutitos. Independientemente, aparte de que lo tengas que tomar, porque es necesario que lo tomes. Bueno, ahora vamos con cápsulas. ¿Qué cápsulas? Vamos a elegir. Bueno. Anotamos arginina con zinc. Aceites de linaza, naranja y omega 3. Semilla de uva. O aceite de semilla de uva. Ajo. Cápsula de ajo. Fue lo siguiente. Arginina con zinc. Luego, aceites de linaza, naranja y omega 3. Estas van juntas. Luego, semilla de uva. Aceite de semilla de uva. Y luego, ajo en cápsula. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con la señora Concepción, doctor. Bien, Concepción. Adelante, te escucho. Este es para mi hija. Mi hija es Perla López González. Tiene 17 años. 17 años, sí. Que sufre de una depresión muy fuerte. Fuerte. Dice que no tiene ganas de vivir. Se quiere morir. No le encuentra sentido la vida. Sí. Dice que busque yo un doctor. Que la mande a dormir. Se cansa. No tiene ganas de pararse. Este, se salió de la escuela. Sí. Y este, pues, dice que tiene, pues, depresión muy fuerte. Sí. Oye, a raíz de qué? Algún duelo, alguna separación. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que la dejaba yo solita. Como, pues, me iba a trabajar. Soy madre soltera. Sí. Entonces, se quedaba solita de ahí. Luego se ha intentado cortar. Se corta las piernas. Se cortan los brazos. Sí. Comprende. Y, pues, que cada día se le nubla más la vista. Pues, todo eso me dice. ¿Cuántos kilos pesa? Pesa, sí, 60 kilos. 60 kilos. Ajá. Bueno. Vamos a hacerle su tratamiento para que se motive, para que se active. Para que se le vaya la tristeza esa que tiene, infinita. Ajá. Le da, le ataca el miedo, como preocupación. Sí. Le palpita el corazón. Sí. Sí, parte de lo mismo. Ajá. Todo eso le pasa. Sí, comprendo. No te mortifiques. Vamos a atender eso que me estás diciendo. Entonces, vamos a anotar la fórmula que es Teotomi, Hinojo, Matlali, Damiana de California también, Tlacopatli. Me falta una, me falta una, Tlanchichinole, agrégame Tlanchichinole, ahora sí, la satisfacción. Bien, son las plantas, entonces, mezclamos las plantas por partes iguales, ya mezcladas, de la mezcla, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, después de cada alimento. Ahora vamos a hacer una fórmula con suplementos. Bueno, entonces, DHA con vitamina E, hipericón, con H, hipericón, luego gaba, gaba, angélica mexicana. Fue lo siguiente, DHA con vitamina E, hipericón, gaba, angélica mexicana. De estas cápsulas, una de cada una y que se las tome antes de cada alimento, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Doctor, doctor, buenas tardes, con Marisela Gómez Palacios. Adelante, te escucho. Es un honor, doctor, que usted me atienda. Te amable, con mucho gusto. Doctor, lo que pasa es que desde hace un año, año tres meses, me empezó algo que el doctor le llamó infección del intestino. Sí. Entonces, me dieron, lógicamente, antibióticos. Sí, antibióticos. Después, resulta de que me quedó una diarrea. Sí. Todo me hacía daño, todo. Sí. Todo. Entonces, ya fui a ver otra doctora y porque no se me quitaba, entonces me dijo que era la bicícula y era el intestino. Entonces, ya me mandó a hacer estudios y todo. Ajá. Entonces, pues sí tengo piedritas en la bicícula. En la bicícula. En la bicícula. Pero, pues, yo tengo fe en que se me ha de quitar con su medicina, la sedia roja. Entonces, me he tomado varios test y varias fórmulas de lo que yo escucho. Sí. Entonces, pues no había, pues, dádome el atrevimiento de hablar directamente y hoy, pues, la verdad les agradezco y es un honor que usted me atienda. Qué amable. Te entiendo con gusto. No te mortifiques. Lo que me preocupa sí es la bicícula y además, pues, tengo sudoración en la noche y mucha sudoración en la cabeza, principalmente la cabeza se me moja. No te mortifiques, es por lo mismo. Te voy a hacer tu fórmula porque si no, no nos va a cansar el tiempo. Con estos datos tengo, no te mortifiques. Con estos datos tengo para hacer una muy buena fórmula. Anotamos a Bedur Blanco, la mía de San Luis. Palo Huaco, Guapilla, Engorda Cabra, Tenahuatl. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Como agua de uso. Cápsulas. Vamos a seleccionar las cápsulas. Muy importante las cápsulas. Vamos anotando entonces, glutamina, bromelina con papaina, arándano rojo y arándano azul. Fue lo siguiente entonces, glutamina, bromelina con papaina, arándano rojo, arándano azul. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez. Gracias por tu participación. Hasta la próxima, gracias. Bueno, entonces, me despido con una frase de Pat Rilley. Uno no elige cómo perder, pero sí puede elegir cómo volver a intentarlo y prepararse para ganar la próxima vez. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.